Les confieso que muchas de las canciones que tenemos aquí preparadas usamos el nuevo sistema de ensayo ni siquiera FaceTime para mí yo no leo la cara a ese negro hasta que viene la actividad pero qué bueno y qué confiado, ¿verdad? estamos depresos porque tenemos más maestros aquí profesionales aquel está asustado porque le dijeron prepárate que alivianse una locura en el sistema que cambia canciones, cambia todo esta canción la escribió José Luis Perales esta me la pidieron por permita Dios que la que la pidió esté aquí muchachos, nos vemos al final tratemos de llegar a un fin por si hay alguna pregunta en el aire por si hay alguna duda sobre mí hoy quiero confesarme hoy que me sobra tiempo voy a contarle a todos como soy hoy quiero confesar que estoy enamorada por matar los rumores de aquella esquina que llevo en esta estrella que me sacando hoy quiero confesar que estoy enamorada que llevo en esta estrella que me sacando que llevo en esta estrella 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 Si estoy alegre o triste, ¿quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero desfogarme y desnudar el alma Para que sepan todos cómo soy Soy un poco la sangre, un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido cuando él me llama Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las tonas de una guitarra Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Que le debo a la vida a las cosas Muchas gracias Aplausos para los tres muchachitos Aplausos 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 Aplausos